Amanece en Iacuiba con lluvia en este primer día que nos quedamos aquí voy a ver qué hago o qué hacemos porque con este tiempo filmar Iacuiba, hacer volar el dron es casi imposible La decisión estaba tomada había que partir rumbo a Villamontes y volver otro día a Iacuiba ya que ambas poblaciones eran muy cercanas Villamontes quedaba solo a 95 kilómetros de la frontera Amanecer del domingo aquí, directo a la playa a un lugar que dice Zabalito Fest Así es, esa mañana antes de ingresar a la población vimos movimiento en la playa y quisimos averiguar de qué se trataba En realidad estaba por empezar el segundo día de un festival de música chaqueña y gastronómica a orillas del río Pircomayo llamado Zabalito Fest Mientras la cosa se estaba poniendo buena desde muy temprano lo primero que quise mirar es cómo la gente lugareña pesca en ese río Era increíble, che Nunca vi un río tan infestado de Zabalos Todos botaban esas sus redes en forma de pollerita y sacaban Zabalos ¿Esto han sacado con anzuelo o no? Esto con anzuelo, pero allí está con red Con red Mieche, ese de blanquillo que sacabas hace rato, ¿no ves? No, no, recién sacó este Ah, recién sacó este Ahí está, pues Y ahora está anzuleando para blanquillo, ¿no? No sé si Dios bendijo al río Pircomayo o algún ser desconocido lanzó la plaga del pescado porque en ningún río de Bolivia vi algo similar Es que ya está buenísimo eso Buen día Buen día Lo más fresco posible los Zabalitos A orillas de la playa, la feria del pescado estaba también empezando a hacerse sentir Pero como aún no empezaba dicho festival Con mis amigos Ursino y Juan Carlos Decidimos ir a conocer el rancho de un artista a quien aprecio mucho Saliendo de Villamontes yendo a Bainas de Oro Al rancho de Negro Palma Pero está el tiempo lluvioso Voy a ver si llegamos Estamos yendo a conocer allá El ranchito del Negro Palma Esto es como ida a Santa Cruz Como ida a Camiri Aquí saliendo exactamente de Villamontes Ahí pueden ver Es el Negro Palma Negro Palma Bainas de Oro Eso Ahora sí Ahí está Bainas de Oro A mano derecha por el caminito Ahora sí Y ahí está la foto del Negro Palma Bainas de Oro Eso es Aquí Ese es el hetero Muy bien Nosotros continuamos Y este es el camino que hay que seguir El ranchito del Negro Palma No estaba muy lejos de Villamontes Nos tomó solo 20 kilómetros llegar desde esta población Estamos llegando Estamos llegando a un lugar A una puerta Vamos a ver Aquí Aquí hay varias movilidades Yo creo que es aquí Vamos a ver Hay muchas movilidades Se nota que es una hacienda grande Ahí Aquí está Y ahí dice Bainas de Oro Aquí estamos llegando Ahí en medio del bosque Con un letrero tallado en madera Estaba este hermoso lugar Me gustó de entrada ese ambiente Sencillo Reconfortante Con las cosas necesarias Y los juegos característicos del Chaco Bueno Primeramente Muchas gracias por la visita Este es el juego de la taba Un juego tradicional aquí en el Chaco Quizás Estaba perdiendo un poquito estas costumbres Y nosotros lo que tratamos aquí Es de rescatar esas cosas Las tabas de piollo Las juegas del juego de la taba Y bueno En este momento Estaba con mi familia aquí Con mi amigo Con mi pariente Y ahí está Mira Jugándola estaba ¿Cuándo pasó? Siete pasos Siete pasos Nos vamos Bueno No hemos contado A ver Por ahí Por ahí Bueno Yo me apunté a jugar Y me dieron las instrucciones A ver No saca nada No saca nada Para ganar Te instale Que hay Suerte Esa es la suerte Ese significa A culo Que no saca nada A culo Y esto se juega Por la apuesta Por polla Malo también Nada Ya A ver Si me agarra Yo voy a lanzar una Igual Vamos a ver Pasando Puede ser Antes no No ve Pero ahí nomás Les di cátedra En el primer y único Lanzamiento que hice Será suerte De principiante Saqué tuti O pinino Como le habían sabido Llamar ahí Así que se acabó El juego Así de rápido Nomás Luego de eso Carlos Miguel Palma Más conocido Como El Negro Nos mostró Parte de su rancho Por ejemplo El escenario Donde siempre canta La cual lo construyó En homenaje A su viejita Que está en el cielo Llamada Mamá Linzo Así que Gracias a Dios Se nos dio Y por supuesto Que falta un montón De detalles Todavía Pero es un escenario Y le puse El nombre De mi viejita Que está en el cielo Mamá Linzo Mamá Linzo Yo te canto Esta samba Es para vos Te llevaré Mi recuerdo También De mi corazón Tuve el honor Tuve el honor La verdad De hablar mucho rato Con él Y de escuchar Su historia ¿Qué se siente Vivir en el campo Mi hermano? Para ti Uno que siempre Ha venido De ese ambiente Te sentí feliz Porque es pura naturaleza El respirar Es puro Una tranquilidad enorme Hasta las noches No escucho Muchos vehículos Dormí tranquilo Y es una tranquilidad Enorme Pero gracias a Dios Que siempre había soñado Con un lugar así Y yo lo tengo Lo tengo Pero bueno Vengo de familia humilde Mi madre Que ya no está Pero siempre Nos ha dado Un buen ejemplo Y que Hoy en día Si creo que Me gané el respeto El lugar donde estoy Es por Por la forma De ser que tenemos Y jamás Hemos creído Ser más que nadie Nos contó su vida Su trayectoria Hasta supimos Sus gustos culinarios Yo todo Que sea comer Me gusta y más No y aquí Bueno Tradicionalmente Aquí no El churrasco Es impaltable El churrasco Y cuando voy A Santoro Bueno Me gusta ¿Qué se yo? Poner un majadito ¿No? Más hay de pato Así que Y bueno Y eso Y obviamente No faltó Ese saludito Para nuestro canal Chino querido Muchas gracias Nuevamente por venir Y esperamos Que no sea La primera Ni la última vez Y un saludo especial Para tu canal Hermano querido Que lo ve Todo Bolivia Será un bonito Recuerdo Que no olvidaré El hecho De haber visitado Ese lugar Indudablemente Un gran de este Conocido artista Boliviano El negro Pero Palma Eso es Yahuita Ya Limoncito Esto está Una delicia Todo El pescado En el plato No entra nada más El pescado completo En el plato Así que vamos a brincarle Al pescado Villamontino De Villamonte Después de regresar A Villamontes Ahí no más A las orillas Del Pilcomayo Disfrutamos De tremendo Sábado A la parrilla A solo 25 bolivianos Como 3 dólares Y medio Realmente Económico Te apreciamos Este talento Y este don Que le ha regalado La vida Ya lo puede El embajador De la canción Chaqueña Yo quiero Después de estar Con el estómago lleno Y el corazón Contento Disfrutamos De una tarde A todo dar Ahí en la playa Escuchando música Bien chaqueña Mientras el festival Continuaba En horas de la noche Nosotros hicimos Un pequeño recorrido Por sus calles Conociendo Algunos otros lugares Nuestro segundo día Empezó tomando desayuno Ahí en la calle No más En unos puestitos Que había cerca Al hotel Donde nos hospedamos Luego Ya era hora De conocer Esta hermosa población Con calles anchas Y mucha vegetación Quedé sorprendido Por lo orgullosos Que son los habitantes De ese lugar Por ser chaqueños Nadie los cambia Aman su tierra Ahora Nos dijeron Que por la avenida Héroes del Chaco Había un museo histórico Nos dirigimos Hacia allá Pero lamentablemente Ese lugar Lo estaban refaccionando Y no pudimos entrar Si hablamos de gastronomía En Villamontes Aparte del sábalo Que es lo tradicional También se puede disfrutar De las sopitas De gallina criolla O del locro chaqueño Cuyo nombre Me llamó la atención Y tuve que probarlo Con mote Con zapallo Carne Esto es un locro Aquí chaqueño Aquí En Villamontes Y buscando en su mercado Bien grande Que había tenido La población De Villamontes Pudimos encontrar Otro plato tradicional De esa región Y este asadito De chancho A la olla Asadito amarillo De chancho A la olla Esto vamos a comer A solo 10 bolivianos Con una atención Muy buena De una alegre vendedora Pudimos deleitar Nuestro paladar Con ese asadito De chancho ¿Usted hace el samoso? ¿Esto es tradicional De Villamontes O de Santa Cruz? De todos La parece que Porque aquí hacemos mucho Ah ya Muy bien Qué hermoso Había sido Villamontes Pero lo que en verdad Me dejó impresionado Aparte de todo Lo que ya había visto Fue sin duda Su plaza principal Llamada 24 de Julio Todos los detalles Bien cuidados Limpia Sus monumentos Perfectamente diseñados Mostrando al visitante En un solo lugar La cultura chaqueña Me gustó estar ahí Y puedo afirmar Creo abiertamente Que es una de las mejores Plazas que he visto En Bolivia Hasta el momento Si no la mejor Todo en su lugar Impecable Felicitaciones a los que Hacen posible Que esta plaza Se mantenga así Con alegría y un poco de tristeza Por dejar Villamontes Partimos nuevamente a Yacuiva Pero esta vez Para conocerla de día Saliendo de Villamontes Yendo a Yacuiva Yendo a Yacuiva Señores Día nublado Día nublado 90 kilómetros Hasta Yacuiva Pero vamos a parar En San Andita Para conocer La historia Del Chaco Boliviano Saludos a todos Los seguidores Ahí vamos Orsena Que son A la salida Que son A la salida A la salida